Sin duda hablar de Boruto 2 Blue Vortex en la actualidad es bastante interesante, ya que cada personaje y cada situación se han transformado completamente. Es así que en este momento hablaremos de uno de los misterios más intrigantes. ¿Es acaso que el hermano falso de Boruto Kawaki absorberá a Yura para obtener poder? ¿Es acaso que esta será la única manera de poder enfrentar a Boruto? ¿Es así que las palabras de Boruto de esto te has convertido Kawaki ahora tendrán sentido? Sin más dilación, comencemos. En el último episodio de Boruto 2 Blue Vortex, pasó algo que nadie imaginaba. Tanto Yura como Hidari aparecieron en la aldea de la hoja, transformándose en los enemigos más poderosos que jamás hayan pisado esta aldea. Yura, incluso más que los mismos dioses o Tsutsuki. ¿Pero quiénes son ellos en realidad? Mejor dicho, ¿quién es Yura? ¿Es acaso que es un ser consciente y creado a partir del chakra del 10 colas? ¿Es acaso que se trata del 10 colas atrapado en una forma humana? No cabe duda que nos deja con muchas interrogantes, pero la más importante ahora es, ¿qué papel desempeñará Yura en la historia? No cabe duda que el enfrentamiento entre Kawaki y Yura pasó por una razón. No cabe duda que esa razón es muy importante para el desarrollo de la trama. Pero hay algo incluso más importante. ¿Qué papel podría desempeñar Himawari aquí? Es innegable que la hermana menor de Boruto, Tsutsuki, posee un sorprendente poder desconocido. ¿Pero de dónde proviene dichoso poder? ¿Es acaso que la bestia con colas Kurama tiene algo que ver en esto? ¿O es acaso que Yura tiene la respuesta sobre esta situación? No cabe duda que esto podría cambiar el rumbo de la historia. Yura nos dice que ese poder que siente es igual a él, que es una fuerza que emana de una esencia idéntica a la de él, y nos trata de decir que él ha nacido, tras la toma de la conciencia del Yubi, se denomina como la personificación humana de la bestia, la forma evolucionada de la semilla Yubi que dejó de ser usada por los demás para emerger y tomar sus propias decisiones. Esto nos quiere decir que quizás el poder de Himawari es igual de grande al de él, pero no solo por el poder como tal, sino por la esencia que quizás date de más de 5.000 años en el pasado, donde Himawari estaría heredando el mítico poder del antiguo Diez Colas, la encarnación de Kaguya Otsutsuki. ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues a que ella será tan poderosa, que quizás logre dañar a Yura y es ahí donde Kawaki entre, y quizás su enfrentamiento aparezca de nuevo, logrando que Kawaki pueda enfrentarse en igualdad de circunstancias con Yura, y en una de esas decisiones, logre asimilar, consumir o absorber la esencia de Yura y de esta manera, desarrollar el poder de los Seis Caminos, dote característico que Yura posee tanto en su espalda y pecho, lo que significa que el poder de los Seis Caminos siempre fue un característico del Diez Colas, y por ende, esto significa, que los egos como Yura, poseen estos ojos conocidos como Rinnegan, la caracterización efectiva del poder que te hablo, la esencia de los Seis Caminos. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto Hagoromo como Indra, Ashura, Madara, Naruto, Hashirama, Nagato y Obito, poseyeron un poder que antiguamente, habían poseído las deidades conocidas como Diez Colas. Con esto lo que quiero decir, es que el poder del Rinnegan y los Seis Caminos, es una fuerza alienígena, que se extrajo de la encarnación de Kaguya con el Yubi, siendo un proceso muy similar, a lo que los egos hacen, ya que el propio Yura dice, que él es una encarnación del Diez Colas, lo que indica que quizás en el pasado, Kaguya se dividió en dos por así decirlo, y la historia que conocemos, al igual que la de Boruto, es producto del uso malo de la omnipotencia, poniendo a Kaguya como la enemiga, cuando en realidad pudo haber sido la heroína, que buscaba obtener el poder del Diez Colas y del mundo, intentando ser capaz de anular la omnipotencia. Esto quiere decir que quizás la historia que nos contaron, y que fue tan criticada, de Kaguya, por carecer de sentido y no tener consistencia, fue en realidad contada así a propósito, por Kishimoto el creador de Naruto, porque como todos sabemos, cuando Kaguya fue desarrollada, fue pensada para unir su historia con la de Boruto, por eso creo que todo el argumento de Boruto, está basado enteramente en la historia de Kaguya, y lo que ella representó, dándonos así la posibilidad de que Himawari en realidad, se convierta en su reencarnación, y ahora te diré por qué. Para mí Kaguya fue usada por esos dioses, que fueron borrados de la historia por la omnipotencia, manipulando a Kaguya, la cual por intentar salvar al mundo del cual se enamoró, cedió su cuerpo al Yubi, y se convirtió en una especie de Ego, como Yura y Hidari, cediendo su esencia humana, que había adquirido al amar al mundo, para dar lugar a Ego Kaguya, la Kaguya que todos conocemos, que fue despreciada por el mundo, tras convertirse en la diosa conejo malvada, pero esto según la historia corrupta no era así antes, ella era buena, y buscaba la paz de este nuevo mundo del cual se enamoró, recordemos que se embarazó de un humano por amor, y por ese mismo amor se enfrentó a algo, ese algo que fue borrado de la historia, por alguna extraña razón, y que ella le tenía tanto miedo, donde tuvo que sacrificar su esencia y su vida, para crear a la Kaguya sin conciencia que conocemos, por eso sin darse cuenta, sus propios hijos producto de la omnipotencia, por ser semidioses, acabaron con la vida de Kaguya sellando a Ego Kaguya, aquella que había encerrado el cuerpo original de Kaguya en el dios árbol, para poco a poco ser consumida y morir, esto significa que Kaguya pudo haber muerto, la verdadera, y que al igual que Sasuke, tiene una nueva versión de él llamada Hidari, Kaguya tuvo otra versión de ella, y así como dijo Boruto, los mantienen con vida mientras consumen su chakra, por eso creo que esto pasó y sucedió, que Kaguya original no Ego, murió dando cabida a que quizás, Himawari es, la reencarnación de Kaguya o Tsutsuki, a donde quiero llegar con todo esto, a que Kaguya al verse falto de poder, se convertirá en la nueva Kaguya por así decirlo, si te fijas es o Tsutsuki al igual que ella, se enamoró de un humano con todo su corazón, y es capaz de dar todo por protegerlo, al igual que Kaguya, es así que se entregará al poder del 10 colas, quizás dejándose asimilar, o asimilando a Yura, para obtener el poder de los 6 caminos, y ser capaz de enfrentar a Boruto, que es bastante más poderoso, dando lugar a esas míticas palabras, en esto te has convertido, Kawaki, recordando también, que Yura ya lo declaró, que busca absorber tanto a Boruto, como a Kawaki, Kawaki al igual que Kaguya, perderá su esencia, y poco a poco, será consumido por el poder, convirtiéndose en algo totalmente diferente, a lo que fue, tergiversando a su objetivo, y convirtiéndose en el nuevo enemigo de la historia, todo encaja, todo es perfecto, es aquí donde quizás Shibai entre, y con el poder que vive en su ADN, posea el cuerpo de Kawaki, para usarlo de alimento del 10 colas, y así comer el fruto, convirtiéndose en el de One, Shibai o Tsutsuki, peleando una vez más, contra el heredero del ADN de la humanidad, Oruto o Tsutsuki, ahí lo tienen queridos amigos, Kawaki, Yura y Himawari, tienen un gran misterio por ser liberado, y quizás entre estos tres, haya más cosas en común, de lo que te imaginas, ¿Qué opinan ustedes? Déjenme sus comentarios, no olviden suscribirse, darle like al video, y activar la campanita, para más contenido interesante, del mundo de Boruto, es sido The Har Har Gero Namaste, Dios te bendiga.